...dando aviso de la ruta y por una cuestión de rapidez y premura acudir al lugar, el oficial de turno de ese momento se dirigió inmediatamente en busca del punto de donde se habría ocurrido el siniestro y bueno, se llega hasta el ingreso de la localidad Ramírez. Ahí cuando el personal policial de esta dependencia se acerca, ya había personal policial de la comisaría de Ramírez y donde ellos toman directa intervención por una cuestión de jurisdicción y realizan todo lo que es la diligencia y comunicación a la fiscalía interviniente de la jefatura parlamentar de Amante. Por tratarse de gente oriunda de nuestra ciudad, ¿ustedes tuvieron que hacer alguna participación? Sí, en este caso, bueno, en ese momento obviamente no se sabía la identidad de las personas y tampoco se sabía que estaban fallecidas. A las pocas horas de ocurrido el siniestro se toma conocimiento que eran dos personas oriéndose de esta localidad y que lamentablemente habían fallecido en ese accidente. El personal de comisaría Ramírez solicita la colaboración para informar a los familiares de que habían tenido este incidente. Por lo tanto, el personal policial se dirigió a su respectivo domicilio a darle esta mala noticia. Bueno, ¿hay algún dato más que pueda aportar de este hecho? ¿Se hablaba de que el automóvil quiso pasar a otro vehículo y que la moto venía sin luz? ¿Algo así? Sí, esa información no la podemos, en mi lugar más que nada no se la puedo confirmar porque la desconozco, pero son todos rumores. Lo único que puedo ampliarle con respecto a esto es que la motocicleta y el vehículo se dirigían en el mismo sentido de circulación. Las causas no las sabemos al momento ya que intervino el personal de comisaría Ramírez. Bueno, otro de los hechos que llamó la atención tiene que ver con esta mamá que denunció a una persona que aparentemente seguía a su pequeña. Sí, tomamos una intervención el día viernes que una menor de 10 años había sido acosada en la vía pública, por lo tanto, el personal policial comenzó a trabajar inmediatamente sobre lo sucedido, bueno, recabar la información, se trataron de localizar lo que es las cámaras de seguridad en las inmediaciones donde había ocurrido este tipo de incidente con la menor, por lo que se logra dar con el vehículo en el cual se conducía el masculino, entrevistada con la propietaria del vehículo, el cual ya estaba identificado, amplía información con respecto a los movimientos que había realizado, siendo que ella lo había llevado a un lavadero. Indica lavadero, personal policial se acerca al lugar y procede a la identificación de los que estaban trabajando en ese lugar. Reunida la característica del masculino, vestimenta y la fisonomía del mismo, se establece el masculino a la identidad y se le comunica al fiscal interviniente, en este caso el doctor Schultz, el cual toma las medidas urgentes, se lo notifica de las restricciones de acercamiento hacia la familia y hacia la menor que había denunciado este inconveniente y a su vez se lo citó para, bueno, justamente en el día de la fecha se haga presente en fiscalía a dar los motivos por el cual realizó ese tipo de hechos, ¿no es cierto? El auto en sí mismo, digamos, si bien estuvo en la escena, quedaría desvinculado de lo que es la situación delictiva. Sí, el vehículo y la propietaria del vehículo quedan completamente desvinculados, pero sí es, digamos, materia investigativa, ya que el masculino que produjo este tipo de acoso callejero se habría conducido en el mismo. Pero no tendría ningún tipo de vinculación o no le afectaría a lo que sería la propietaria y al vehículo mismo. ¿El acusado tenía algún tipo de antecedente? Eso lo desconocemos ya que simplemente se procedió a identificarlo en el lugar y se le informó al fiscal. Seguramente ahora con el correo de los días el fiscal va a solicitar los antecedentes y ahí recién se va a establecer si el mismo posee antecedente alguno. ¿Esto pasó en calle Alem y...? Alem y Belgrano, Alem y Belgrano, en esa intersección. A modo de recomendación por ahí para las mamás, para los propios chicos, chicas escolares, digamos, ¿qué puede referirnos? En este caso puntual, más que yo creo que ya muchas familias le han advertido a los niños de no subirse a vehículos de personas desconocidas, básicamente. Y después, bueno, si atraviesan una situación de esta magnitud, informar enseguida a sus responsables legales o a alguna persona de su confianza como para que puedan acudir a la comisaría y recibir el asesoramiento correspondiente. Bueno, pensaba que esto es poco usual que suceda en Crespo. ¿Y esta es una zona céntrica? Zona céntrica, pleno centro y sí, es un hecho típico de esta... ¿La persona qué adujo cuando la llamaron, la entrevistaron? ¿Una broma? ¿Es alguien que recurre a este tipo de acciones? No, lo primero que dicen las personas completamente en todos los hechos de este tipo y cualquier otra similitud es negar, niegan lo sucedido. O sea que él se puso en negativo en lo que habría denunciado la mamá de esta pequeña. ¿El acoso callejero está dentro de las modalidades de violencia de género? Exactamente, no incurre ningún delito, está dentro de la ley 24.845 que es la protección hacia la mujer. Seguramente va a recibir algún tipo de multa o resarcimiento económico la denunciante. ¿Hay alguna novedad con respecto al robo de la moto? En ese sentido, la última moto sustraída se estuvo realizando tarea investigativa, se llegó a dos domicilios de la localidad de Diamante, se realizaron en conjunto con la departamental de Diamante, policía del área de investigaciones, en dos domicilios. De lo mismo, al momento, fueron descartados la ubicación del motoviculo en ese lugar. ¿Tienen más hechos que quiere aprovechar a dar a conocer? Por el momento, de hecho, es negativo, no. Tenemos lo que serían cuatro motos retenidas el fin de semana en los operativos, en los operativos diarios que se van realizando en diferentes puntos y horarios. Y el fin de semana registró un total de 13 actas notificadas a las personas por infracción al DNU. ¿Eso va a continuar? Por el momento, sí. Va a continuar. Está la prohibición de circular de las 02 horas hasta las 06 horas. Todos los días. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes.